Cosas que no sabías de tu consola Juega remotamente Mientras estén conectados a la misma red, puedes transmitir los juegos de tu consola a una computadora o tablet con Windows 10 Y si cuentas con lo necesario, puedes también hacerlo en teléfonos Android Esto quiere decir que tu consola va a reproducir los juegos, pero tú vas a poder jugarlos en algunos de estos dispositivos Da forma al futuro de Xbox Descárgate la app de Xbox Insider desde la tienda y obtén acceso exclusivo a nuevas características y betas antes que nadie El programa Xbox Insider se diseñó para ti Para que envíes comentarios e ideas directamente a las personas que dan vida a la experiencia Xbox Gana premios por jugar Gracias a Microsoft Rewards y Xbox Game Pass Quests, ahora puedes ganar premios por jugar Solo tienes que completar las tareas diarias, semanales y mensuales para ganar puntos rewards y cambiarlos por premios como suscripciones Guarda tus clips en OneDrive Sube tus capturas de pantalla o videos a OneDrive para tener acceso a ellos en cualquier lugar desde tu teléfono o tu computadora La ventaja es que una vez en OneDrive puedes compartirlos en cualquier red social Encuentra tus juegos más rápido Tu Xbox One te permite ordenar todo tu contenido de la manera que tú quieras Por géneros, por los que juegas con tus amigos o por tus aplicaciones favoritas Tú decides Crea grupos de juegos o aplicaciones y personaliza tu experiencia Agrega voz a tus videos ¿Hiciste una buena jugada y quieres compartirla con el mundo? Antes de hacerlo, descárgate la app Upload Studio y agrégale tu voz Ya que estás ahí, ponle también tu Gamertag Para que todos sepan quién fue el crack que hizo esa jugada Personaliza tu avatar Los avatares de Xbox le dan vida a la comunidad Crea el tuyo desde el editor con sus múltiples opciones Y presúmeselo al mundo tomándote una foto